Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti, toda una vida Te estaría mimando, te estaría cuidando Como cuido a mi vida, que la cuido por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre crece en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo No me importa en qué forma, ni cómo Siempre, siempre, siempre crece en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida, toda una vida Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida me estaría contigo ¡Gracias!